Bocata de jabón, baguete de panceta, hecha a nadie de rosa, salchichas de croqueta ¡Estoy muy empatado! Una vez semirones, me tocan los cojones, rachio de calabar, tortilla de patatas ¡Estoy muy empatado! Anoche me ha llenado, a casa de mamá, a rocrimón No es tu receta especial, aceite de rengamón, me tiene rebotado ¡Colabco por los bebés! ¡Estoy muy empatado! ¡Estoy muy empatado! ¡Estoy muy empatado!